Ahorita, iniciando el año, hemos tenido mal servicio de los carros de la ruta 9 de Campos, en el cual ellos están pasando a la hora que ellos quieren, porque como no hay nadie en quien los supervise ni los cheque ahí en Campos, realmente es un descontrol. Según tienen que estar trabajando desde las 6 de la mañana, y no pasan hasta las 6 y media, 6.40, y en la noche la ruta máxima que tienen que pasar es hasta las 9 y media, para que a las 10 ya ellos se entreguen, y no pasan las 9 y media. Yo he estado esperando el carro, y son las 9 de la noche, y el otro día tuve que agarrar hasta el sitio, porque nunca pasé el carro. Preguntarte, ¿cuánta gente se ve afuera? Estamos hablando de que toda la gente que trabaja aquí en Manzanillo, estamos hablando de una cantidad de uñas, 150 gentes a 200. Así es, ya les sale más costoso, ya no les rinde para ellos, para su comedera. Se han metido oficios, y hasta ahorita no se han hecho nada. Ahorita tenemos pensado platicar con ellos, juntar firmas para que si a ellos como trabajadores no les conviene la ruta 9, que les den la oportunidad a otra ruta, o que extiendan la ruta para que haya mejor servicio. A mí qué mejor me gustaría que la ruta se extendiera de Campos a Santiago. ¿Para qué? Para que estén continuamente trabajando los choferes, y también les salga para ellos, y salga bien para nosotros. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Pedirle la petición que se extienda la ruta de Campos a Santiago. ¿Me regalas tu nombre y tu cargo? Mi nombre es Jorge Luis Opheda Castañeda, y soy delegado municipal de Campos.